Música 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 de conferencias ahí en ese edificio lo que se construyó es que ya me expliqué que era un tanto de divertimento de estas de las personas que venían ahora los enfermos que querían quedar ahí, tenía cafetería, tenía salón de actos, etc. y tenía también los los centros donde la gran fase de pintura, descultura de todas esas cosas las mujeres ahí la entrada principal era aquí bien, nos atendía el enfermero y te venía a avisar al médico que estuviera de guardia y a mí un día me llegó, bueno, que llegaban y aquellos los traían y venían con machetes con cuchillos con armas no armas de disparar quiero decir, pero de agredir sí, 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 sí y entonces le decías al auxiliar ¿cómo se llama? el señor José Luis acaba de llegar es así treinta años o sí vale, vale ¿y qué dice? ¿qué es? dice profeta ah, vale, muy bien pero trae un machete ah, vale también no y tú venías desde ahí de la parte de la clínica venías hasta aquí ibas a allí había una como una especie de bueno para reconocer y tal y llegabas allí y decías al auxiliar José Luis decía ¿y usted por qué me llama José Luis? pues tú no eres profeta de Dios sí pues Dios fue el que me comunicó que tú te llamabas José Luis porque yo soy embajador de la justicia divina y en nombre de Dios te convino a que me entregues el alma sí Gracias. 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 Gracias.